En este momento realizamos un monitoreo de las manifestaciones a través de las cámaras del EQ911. Juan Miguel Rodríguez está justamente en las instalaciones de la entidad para comentarnos la situación. Juan Miguel, te escuchamos. ¿Qué tal dice amigos televidentes? Muy buenas tardes. Por informarles que hasta esta hora de la tarde son 90 los cierres viales que hay a escala nacional. De esos, 12 están en Bolívar, 10 en Pichincha, 9 en Chimborazo. Y aproximadamente están participando 8.000 manifestantes según los datos que nos provee el sistema de integrado de seguridad EQ911. Vamos a esta hora de la tarde a ver cómo están algunos sectores de Pichincha, sobre todo mediante las cámaras. Empecemos por Callame, por favor. En el parque Yannanza está completa, habilitada la vía a esta hora de la tarde. Si vamos hacia la entrada a Quito por el sector de Carapungo, también podemos ver que la Panamericana Norte se encuentra completamente despejada a esta hora de la tarde. Pero tenemos novedades en el sur de la capital, exactamente en el sector de la Villaflora. Ahí ya vemos que hay bastantes personas y bastantes manifestantes que se están concentrando justamente ahí en el sur de la capital. Nos señalaban también desde el EQ911 que hay vías cerradas en el oriente, sobre todo en Pastaza. La Puyo Shell se encuentra completamente cerrada. El límite provincial entre Pastaza y Napo se encuentra cerrada. La vía Puyo Macas se encuentra también cerrada. ¿Qué pasa en la provincia de Imbabura? La Tuntaki Ibarra se encuentra cerrada a esta hora de la tarde. La Cotacachi García Moreno también está cerrada. La Otavalo Cajas, la Ibarra Urcuqui se encuentra cerrada. Al igual que la Otavalo, Selva Alegre. También nos informan acá desde el EQ911 que la mayoría de las vías de la costa ecuatoriana se encuentran habilitadas. Hay escasas dos vías en la provincia de Santa Elena y Guayas que se encuentran con manifestantes de alrededor de 100 personas nada más. Esto es lo que se desarrolla desde acá, desde la sala de operaciones del EQ911. Regresamos contigo Liz, que tienes más noticias. Muy buenas tardes.